El vivero Ormar de Valero no pudo vencer al futsal Mataró que sentenció el partido en los últimos instantes del choque 4-0. Una primera parte muy igualada y los segorvinos la tuvieron muy claras en el segundo tiempo pero ninguna entró. La jugada de saque de los locales fue muy peligrosa pero el portero segorvino la salvó en los cinco primeros segundos del encuentro. El vivero Ormar de Valero tuvo un buen arranque, intensos y muy solidarios se acercaron con peligro en un par de ocasiones. Buenas defensas de los amarillos aunque muy poco protagonismo en ataque. Ya en el Ecuador continuaba el empate y los dos equipos cargándose de faltas ya que el choque era muy intenso. La tuvo el viveros en un córner que sacó cacao y que no entró por muy poco. Y a continuación llegó el primer gol de la tarde. Fusal Mataró se adelantó en el marcador en una nueva contra de los catalanes tras pérdida del viveros 1-0. Gran esfuerzo defensivo de los amarillos que pese a ellos se marcharon a vestuarios con marcador en contra por la mínima. En la segunda parte los segorvinos salieron a pista en busca del empate. Pero en el primer minuto un disparo lejano que no parecía entrañar peligro lo desvió un jugador local justo delante de David, anotando el segundo gol de la tarde. Pasado el Ecuador el vivero Ormar de Valero tuvo dos ocasiones consecutivas de Dani Palomar y Salva. Así como una falta peligrosa a favor de los segorvinos que lanzó Dani y salvó el portero. Y a falta de seis minutos para el final Salva se plantó solo delante del portero y su disparo se fue fuera rozando el palo. Dos minutos después triple ocasión la tuvo primero Capi que hizo una gran jugada por banda. Respondió el portero que además sacó dos remates de cacao a Bocajarro. Momento que aprovechó el míster Segorvino para comenzar el juego con portero jugador. El vivero Ormar buscaba el gol pero a falta de dos minutos para el final golazo de tacón de futsal Mataró para finiquitar el partido 3-0. Y tras el saque de centro llegó el 4-0 del portero local que sentenció el encuentro.